Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os traigo la que posiblemente sea la mejor cámara para hacer videoblogs Para viajar con tu cámara, para hacerte fotografías, para hacerte selfie Y sobre todo para bloguear, para grabar tu día a día como youtuber, como blogging Te estoy hablando de la Panasonic GX800, vamos a ver físicamente como es Y luego junto un poquito a las especificaciones y mi opinión durante 20-25 días que ha tenido esta cámara Bueno, las diferencias que hay con esta cámara de blogging y otras, como por ejemplo las Canon Estas que utilizan, que es esto de los blogueros tipo Luzu y esta gente Es que esta, yo si me dices, bueno, ¿tú qué elegirías? ¿Esa que usan ellos o esta? Yo diría esta, pero lo primero por una cosa muy importante es Que yo puedo quitar los objetivos Si yo puedo quitar los objetivos ya tengo más versatilidad porque ya puedo decir Pues elijo este objetivo para esta acción, elijo este otro objetivo para esta otra cosa Con una cámara compacta, sin objetivos intercambiables Como los que suelen tener ellos, el problema que tienes es que estás sujeto a ese objetivo O sea, si te va bien en una situación, va bien Pero si no te va bien en otra situación, pues no te va bien Y tienes que adaptarte tú al objetivo que tengas Con esto tú puedes intercambiarlo y tener mucha más versatilidad El cuerpo es un cuerpo totalmente compacto, es bastante compacto y bastante robusto Al segundo día de tener yo esta cámara, la puse en un trípode de esos pequeñitos Porque la puse en el Gorilla Pop, pero pesaba más el trípode Gorilla Pop Que justamente la cámara, porque la cámara pesa 260 y pico gramos Y se me cayó, se me cayó porque la puse en un tipo de esos pequeñitos Tipo para poner una acción cara, una cámara de acción Y se me cayó, y se cayó como a dos metros, bueno a dos metros, como a más de casi dos metros de altura Se pegó un control solo impresionante, no le pasó nada Está intacta, es que ni un rasguño, no le pasó nada, o sea que es muy muy robusta Hay dos colores, está este color que tiene este tipo así como piel, limitación a piel como las cámaras antiguas Este color negro y luego hay un color así como tipo camion, un color más roncito Físicamente voy a contar como es la cámara La parte de arriba tenemos un botón para hacer las imágenes tipo macro, tipo paisaje Tiene los diferentes modos Un botón para activar o desactivar en el modo 4K, porque esta cámara grabó 4K El botón de encendida y apagado de la cámara Un dial donde ponemos en modo automático, modo simil automático, programas, modo retrato, modo macro, modo acción En la parte de abajo tenemos un pequeño slider, o sea un pequeño botoncito donde tu activarías el flash Un botón dedicado específicamente para grabar vídeo Un botón para visualizar Un pequeño dial, una pequeña rueda de dial donde tenemos los blancos, el modo ráfaga y el menú Un modo papelera para borrar fotografías o vídeo y para ir para atrás Y un botón de display En la parte lateral derecha tenemos una pequeña pestaña donde hay dos conectores Uno es la carga, que es el puerto micro USB Y otro es un micro HDMI para pasar las fotografías o los vídeos Parte inferior, una rosca para un trípode estándar Y la batería, donde tenemos también uno eslo para tarjetas micro SD Para almacenar las fotografías en la tarjeta micro SD En la parte de atrás izquierda tenemos tres puntitos que son de altavoz Y arriba tienen los micrófonos Por cierto, un micrófono bastante, bastante bueno Yo tengo, como sabéis, tengo una Nikon Una Nikon de 5200 Y el micrófono que tiene la cámara es penoso O sea, es malo Esta no, está yo grabado en la calle Bueno, os voy a dejar aquí una etiqueta con algunos vídeos que he grabado en la calle con esta cámara Y se escucha perfectamente Solo se ve que es Panasonic porque arriba en pequeñito pone Panasonic y 4K Por lo demás no pone Lumix Bueno, ya sabes que la marca Lumix es de Panasonic Pero si no lo supieras dirías ¿De qué marca es esta cámara fotográfica? Cosas a tener en cuenta Tiene, la pantalla es una pantalla abatible Que te verías en el modo selfie para grabarte en este estilo Pesa muy, muy poco la cámara Y la pantalla es táctil Tú puedes acceder a los ajustes desde la pantalla porque la pantalla es táctil Dimensiones de la cámara son 106 milímetros Por 64 milímetros Por 33 milímetros Y un peso de 269 gramos Muy, muy compacta la cámara Lo que es que me he dado cuenta de que tiene dos pestañitas donde viene una correa Para enganchártela Si no vas a utilizar la correa Quita estas dos pestañitas Porque yo me he dado cuenta que cuando estaba blogueando Escuchaba este pequeño sonido De estas pestañitas Entonces si no vas a utilizar la correa Quítalas para que no tengas sonido de fondo en tus vídeos Como os he comentado antes Es una cámara que graba en 4K Tanto vídeo como fotografía Aunque mucho ojo con grabar vídeos en 4K Lo digo porque ocupa mucho espacio Que bueno, si tienes una tarjeta microSD no tienes problemas Pero luego si eres un blogger que quieres grabar vídeos diarios Quieres editarlo y reproducirlo Te echas un ordenador potente 16 GB de almacenamiento Un procesador i7, un i5, uno que haya potente Porque claro, luego procesar y editar imágenes en 4K O vídeos en 4K Se lleva mucho tiempo Y si eres un blogger que dices No, yo es que subo vídeo diario Pues tienes una máquina potente O puedes renderizarlo y editarlo con una máquina O sea, con un ordenador menos potente Pero bueno, se tira horas de renderizado Entonces, mucho ojo con grabar en 4K A no ser que en este es algo específico en 4K Porque la opción 1080 graba perfectamente De hecho, todos los vídeos que habéis visto con esta cámara Grabados son en 1080 En Full HD Por supuesto, esta cámara tiene Wi-Fi Otra cosa muy interesante que tiene Que está dominando Es que tiene como modo Enfoque postproducción O sea, tú haces una fotografía y luego dices Bueno, sí, pero esta fotografía está enfocando este objeto Pero es que yo me he dado cuenta De que yo lo que quería enfocar Era el otro objeto Y este que sí quedaría es enfocado Tiene como modo de postproducción Que tú tienes que avisarlo antes Cuando hagas la fotografía y eso Para tú, postproducir Decir, no, no Esta fotografía que yo he enfocado El paisaje Ahora quiero que se enfoque la persona Y tocaría así Cambiar el enfoque Es como se llama Como Enfoque postproducción O algo así Es el formato Es el nombre que le han puesto Pero que está muy bien Porque tú dices Bueno, yo he hecho una fotografía Pero está bien enfocándote a ti Y el paisaje desenfocado Pues ahora me interesa Que te desenfoque a ti Fotografía artística Y que enfoque el paisaje Puede quedar bonito Y puede quedar chulo Ahora después de hablar De todas las especificaciones Que he contado Y todo eso Ahora voy a dar mi opinión personal Bueno, la cámara es espectacular Está muy, muy bien Tiene un precio De unos 500 y pico euros Les voy a dejar un enlace En la descripción Para que hagáis una compra segura Y os cuento Porque esta cámara Está muy bien Yo he visto Muchas cámaras En el canal Hemos probado muchas cámaras Aunque Hacía muchas gracias Tenemos una review En vídeo Siempre las hacíamos escritas Hasta en el principio Del canal Si que teníamos muchas Reviews de cámaras Os cuento Yo he probado cámaras De esas de bloquear Que tienen la pantalla abatible Pero claro La versatilidad Que te da A ti una cámara Primero que ya va en 4K Y segundo Que tú tienes un objetivo Voy a secarlo Intercambiable Claro, no es lo mismo Que venga un objetivo Dentro de la cámara Que tú cojas un objetivo El objetivo aparte Te da más versatilidad Ya lo he dicho al principio Pero que te da Opción de Bueno, pues yo ahora Pongo otro objetivo Para este tipo de escena Siempre puedes llevar Una pequeña mochilita Con varios objetivos Yo si llego a Esas cámaras Que han salido ahora mismo Nueva Pero esta cámara Te vale perfectamente Para los vídeos que yo hago Yo tengo una Nikon Que es Reflex Pero para lo que yo hago Me vale perfectamente Esta cámara Mucho más compacta Y más para llevarla a los sitios Otra cosa Otra recomendación que hago ¿Eres un videoblogger Te quieres llevarle el GorillaPod? Pues para opciones Tienes que poner el GorillaPod En algún sitio Para que te grabes Sí, pero para ir andando No me interesa ¿Por qué? Porque pesa más el GorillaPod Y el cabeza Que la propia cámara Entonces vas como con un peso extra Y yo al final acababa Pues haciendo esto Y va de esta manera Con la cámara Porque luego tiene un angular Bastante grande O sea No es que te coja todo Así como una GoPro Pero me gusta Porque te coge un encuadre No te deforma la cara Y está bastante bien Lo que digo Tienes un enlace de descripción Para una compra segura En la cámara A mí me ha parecido espectacular Veréis muchas más cámaras De Panasonic Porque hemos hecho Un acuerdo con Panasonic A largo plazo Para traer más cámaras De Panasonic Y objetivos Y cosas de Panasonic También tienen televisiones Tienen cámaras Tienen pantallas Tienen muchas cosas Y vamos a traer Más cosas para el canal Espero que os guste Apoyar mucho este video Con un like Porque así hacéis Que nuestro acuerdo Con Panasonic Se alargue A varios años Y si os ha gustado el video Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Y hasta luego chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!